Un dolor de garganta se ha convertido en un problema. Mira, la otorrino, y buen día que llegué un poco tarde por un taponcito en la chulchil. La especialidad otorrino es una especialidad interesante, porque combina mucha clínica y combina también aspectos quirúrgicos, igual que la neurocirugía. O sea, la neurocirugía y la otorrino yo creo que deben ser de las especialidades en donde se ve más esa combinación. Y yo sé que, Paola, la mitad de tus consultas son consultas, no son cuestiones quirúrgicas. No, el 80% es clínico. Y así lo dicen los libros. O sea, la mayoría de la patología, el 80% se va a manejar con medidas generales, uno le explica al paciente, algunos pacientes van a requerir medicación, cambios en el estilo de vida, solamente un 20%. Nosotros aquí en la Z, en la receta médica, específicamente habla de los cirujanos, nos gusta ser centrado. Por ejemplo, ¿qué tú aconsejas al pueblo con un dolor de garganta actualmente? ¿Cuál dolor de garganta tú recomendarías que fuera al médico? ¿O cuál que se quede en su casa tranquilo, simplemente esperando a ver qué sucede? Porque, como tú muy bien dijiste, no hay el remedio ideal para darle a todo el mundo. Háblanos un poquito, ¿qué tú le aconsejas a la población? Lo principal es que el paciente debe saber que las enfermedades virales tienen un inicio y un final. O sea, se resuelven solas. Solas. En ningún tipo de... Para que la gente entienda. Se resuelven solas. Para que la gente entienda. Hay pacientes que a la semana ya están muy bien. Hay pacientes que a los 15 días todavía tienen síntomas. Entonces, cuando un paciente tiene más de 21 días con dolor, pero que se acompaña de otras cosas. El dolor al tragar, la dificultad para tragar, la ronquera que se extiende por más de 21 días. Y aparte de eso, si hay algún otro hallazgo, como por ejemplo cuando salen ganglios en el cuello, pues entonces el paciente debe ir donde un especialista. No importa, nuevamente, y soy reiterativa en esto, porque los virus han existido antes, desde siempre. Y van a seguir más allá de nosotros probablemente. No importa si bebemos té de jengibre, si bebemos tizanas, si hacemos gárgaras, de todo. Guatapaná. Es decir, el guatapaná es muy bueno. Muy, muy, pero es muy astringente y es sumamente irritante. Entonces, no hay... Usted habla en Altamira de que eso hace daño. Exactamente. Entonces, doctora, usted dice que es muy astringente. ¿Qué significa eso? Reseca, reseca mucho e irrita la garganta. Y entonces hace daño porque, o sea, si lo usamos de manera habitual, va a matar lo que es propio de esa zona. Correcto, incluyendo las células, el tejido celular que normalmente debe estar ahí. Que protege, un tejido que protege. Que es correcto. Entonces, no importa lo que hagamos, el dolor y la inflamación que hay propia de la infección que tenemos en el momento va a ceder. Me gustaría de nuevo reiterar, ¿cuáles son esos signos que tú muy bien dijiste? Que debe decir a un paciente, mira, tengo que ir a otro rino por este dolor de garganta. Repítelo, por favor. Si se extiende, un dolor que se extienda más de 21 días. O sea, tiene tres semanas ya con una ronquera, por ejemplo. Correcto. Y aparte de eso, los síntomas de coriza, es decir, el malestar general, la fiebrecita que hizo. Cuerpo cortado. Si ya eso mejoró, pero persiste el dolor, el paciente sigue ronco, es decir, todavía tiene... Tiene reuma, tiene ganglios. Tiene ganglios, tiene mucho dolor o dificultad para tragar. Sí. Entonces, debe ir a un otro rino, debe valorarse la vía respiratoria superior. Los virus, como decía la doctora Cavallo, quien es la invitada del día de hoy en la receta médica de la Z, en la sección estelar de Hablan los Cirujanos. Los virus, el hombre ha conquistado espacios, se ha movido desde estepas, desde montañas, desde los lugares, desde la cueva, desde el Edén, se ha movido a otros espacios y ha conquistado esos espacios, pero ha tenido que pelear con los microorganismos de esos espacios. Y entonces, no hay ni un vencedor ni un vencido. Hay una, digamos, una condición en la que tenemos que sobrevivir juntos. Hay lugares entonces donde la garganta, por ejemplo, tenemos microorganismos que son normales de esa zona. ¿Cuáles son los microorganismos naturales que ellos viven en la garganta, que es normal encontrarlos ahí, pero que cuando se salen de control, entonces enferman al humano? Tenemos entre la población donde más que más habitan son los virus, el adenovirus, rinovirus, incluso hay especies de coronavirus que viven en la garganta. Y que ya se conocían antes, ¿no? Sí, que se conocían antes y que viven de manera normal. Entonces tenemos una segunda población que son las bacterias. Las bacterias. Correcto, entonces las bacterias, en la actualidad hay unas, cuando si le hacemos una toma de cultivo a un paciente de la cavidad. Tomamos un hisopo, ¿no? Y barremos un poquito la zona de la garganta y entonces... Vamos a tener dos grupos de bacterias que son las que predominan más, son los reyes de esa zona. ¿Viven ahí normalmente? Siempre. Los estreptococos, entre ellos el estreptococopiógenes, y los estafilococos, es decir, son bacterias que tienen formas de cocos, así mismo como su nombre lo dice, que viven ahí en simbiosis con los demás microorganismos. O sea, ellos conviven con los otros microorganismos de esa zona, normalmente. Normal, sin producir ningún tipo de inflamación ni de enfermedad. En el personal de salud, es decir, nosotros los médicos tenemos el estafilococos aureus, prácticamente el 90% del personal de salud tiene esta bacteria dentro de la población normal en la boca y en la nariz. Tenemos otros microorganismos que están en menor cantidad, como los hongos, pero están. Y el problema es que para a veces hacer crecer a los hongos, o sea, para saber exactamente qué hongo está en esa boca, se necesitan medios especiales que no siempre están disponibles. Pero sí, definitivamente hay hongos en la cavidad oral, muchos tipos de cándida, que es la misma cándida que vemos en otras partes del cuerpo, en el esófago, en la vagina. Y también vive la cavidad oral. Guillermo, Paola, por lo que ustedes están diciendo, y yo lo sé porque también somos médicos, somos cirujanos, la cantidad de bacterias que hay en la boca, si la gente se pusiera a pensar no le diera un beso a nadie. Porque tiene, señores, tiene más bacterias, desde el punto de vista de colonización, tiene más bacterias que el ano. Así es. De la región anal, la boca. Es así, Guillermo, Paola. Bueno, aquí hubo una discusión hace mucho, hace un par de años, cuando yo comencé a venir, y se hizo una encuesta de, o sea, preguntándome a mí que si yo consideraba que, yo decía que la cavidad bucada era la segunda cavidad más séptica después del ano. Y alguien llamó ahí, sacó un estudio y dijo que no, que la boca era más séptica que el ano. O sea, eso y eso es grave, no solamente eso. No es una realidad. Las bacterias viven bien dentro de la boca. Exacto, es una realidad y es importante. Y por ejemplo, y es importante, o sea, si las personas supieran, no permitirían el daño que hace si tú tienes, por ejemplo, un flan en la nevera, y tú le metes una cucharadita, ¡fuap! Y le volviste a meter la cucharadita, ese flan se infecta. Y peor si queda abierto y tienes un jarro de agua sin tapa. El agua que tiene, H2O, tiene oxígeno, se respira, le entra el agua y después tú te la bebes, otra persona se la bebe. Y ya comenzando a hacer daño, porque desde que sale de la boca, desde que se expulsa, ya es una bacteria dañina. Paula, ¿has tenido algún paciente COVID positivo? Cuéntame a ver, ¿cuál es lo más común que se ve en la garganta actualmente? Muchos, he tenido muchos pacientes. En los últimos días ha bajado un poco la cantidad de pacientes. Sí, definitivamente ha bajado, ¿eh? Ha bajado y lo vemos lo que estamos en los hospitales, en las clínicas. Todavía no estamos libres, señores, todavía no estamos libres. Hay que seguirse cuidando, pero ha bajado la presión hospitalaria, ha bajado la presión intensiva, eso es cierto. José, y hay zonas, Paula, discúlpame, y hay zonas del país donde tenemos aumento. O sea, en términos general, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, tenemos casos, por ejemplo, donde tuvimos en un momento determinado 180 pacientes ingresados por coronavirus y eso ha bajado a más del 50%. O sea, en ese sentido, pero, ojo con eso, la información tenemos que brindarla de manera equilibrada. Hay zonas, sobre todo, por ejemplo, yo hablaba en San Francisco, hablaba con un médico en San Francisco y me decía, mira, aquí las cosas están volviendo para eso tener un repunte. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mire, mire lo que está sucediendo en España. Mire lo que está sucediendo en Italia. Sí. Es que va a suceder así por los próximos dos años. Los famosos rebrotes. Por los próximos dos años va a suceder así y que nadie se asuste. Uno tiene que seguir manteniendo todo lo que hemos hablado. Claro. Paola, ¿tú decías? Cuando he tenido muchos pacientes con COVID que van a la consulta muy asustados. Cuando inició la pandemia, los artículos que recibíamos de las sociedades internacionales de Otorrino, el de la Europea, la Academia Americana, nos decían que ni siquiera le abriéramos la boca al paciente. O sea, teníamos mucho miedo. Había que tener en la clínica y hospitales. Sí, teníamos mucho miedo. Era Antrax. Estamos hablando de un brote de ébola. La recomendación era no le abra la boca al paciente. O sea, trátalo por la clínica, por lo que tenga, maneja los sintomáticos. Empírico, ¿verdad? De lo que tú normalmente le das. Como no sabíamos, el desconocimiento trae mucho miedo. No solamente en la población, sino teníamos miedo de enfermarnos y de enfermar a nuestros familiares. Entonces, en inicio de la pandemia, medio se mal manejó, digamos, hay que admitirlo, todo lo de la sintomatología cuando los pacientes iban a la consulta. Hemos aprendido mucho. Y sabemos que es una infección viral igual que otra, que van a haber pacientes que se van a complicar y pacientes que le va a ir muy bien, como con cualquier otro virus. Entonces, manejo sintomático es muy importante. Analgésicos, antiinflamatorios, porque este virus, al igual que todos los demás, lo que provoca es inflamación en la faringe. O sea, una faringitis donde esa estructura muscular que se encarga en la fonación, es decir, para hablar, que se encarga en la deglución, quiere decir, en tragar y en comer. Y en respirar también, se inflama. Entonces, al inflamarse esa antesala, de ahí se van a derivar todos los síntomas que el paciente tiene. Dolor, dificultad para tragar, bronquera. Entonces, el manejo debe hacerse sintomático hasta que la enfermedad de replicación viral termine. Damos antiinflamatorios, le recomendamos a los pacientes una buena hidratación, porque el agua a temperatura ambiente es la medida higiénica y dietética mejor para la laringe y las faringes. Agua. Agua, agua. Solamente agua a temperatura. Sí. Pero no caliente, como se estaba diciendo al principio. Ni fría. Ni tibia. Ni tibia, ni caliente. O sea, el agua a temperatura normal, a temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Tú hablabas, antes de que se nos olvide, porque lo dijiste antes de irnos a la pausa anterior, y no quiero que se quede suelto. El impacto que tiene el reflujo gastroesofágico sobre la garganta. ¿Cómo afecta la enfermedad ulceropéctica? El que existe el reflujo, el que los alimentos se devuelvan del estómago para el esófago y que terminen dañando la garganta. Eso es muy común, es poco común. Háblanos de eso, por favor. En nuestro país es extremadamente común. Entonces, la vía digestiva inicia en la boca y termina en el ano. Entonces, es una vía bastante larga. El reflujo gastroesofágico no es más que el reflujo o el ascenso de alimentos o jugo gástrico o soluciones alcalinas, como las pancreáticas, hacia el esófago y por consecuencia van hacia la faringe y afectan la laringe. El estómago está preparado para tener esas sustancias, por lo que muchas veces los pacientes, cuando uno los investiga sobre reflujo, dicen, no, pero yo no siento dolor en el estómago. Yo no, no importa porque el estómago es un órgano que está preparado para manejar ese ácido. Pero inmediatamente el ácido sale por múltiples razones, mala dieta, aumento de peso, el embarazo, las mujeres somos más frecuentes, el uso de tizanas y todas esas cosas que se están usando en la actualidad para manejar el COVID. Entonces, va a provocar un aumento del ácido y una dilatación de esa puerta que está entre el esófago y el estómago, que se llama esfínter esofágico interior, inferior, perdón. El famoso cardias. El cardias. Cuando ese esfínter, o sea, eso debe estar cerrado y debe abrirse únicamente cuando pasa. Para pasar del esófago al estómago. Solamente. No al revés. Entonces, cuando eso se mantiene dilatado, alimentos como el café, los chocolates, la menta, mantienen ese cardias, esa puerta se mantiene abierta, pues entonces tenemos hasta micro, micro ascenso de ácido hacia el esófago y hacia la faringe. Y entonces hay una inflamación importante, que es lo que se ha agregado en la actualidad. Los pacientes que tienen COVID le dan todos los tipos de tizanas posibles. Hay un aumento increíble del reflujo gastroesofágico y entonces una inflamación que dura de siete a diez días, generalmente quince. Pues entonces se extiende a tres meses y el paciente entonces va a la consulta muy preocupado porque tuvo COVID, pero persiste con mucha ronquera y con dolor de garganta. Y a veces va con la intención de que se les repita nuevamente la prueba porque dice, ¿y será que…? ¡Gracias! ¡Gracias!